Que va creciendo. Sí, que va creciendo y que va habiendo lugares... Renovándose, claro. Hay lugares muy lindos, edificios muy lindos. Es un edificio muy lindo, con el tamaño adecuado, nada de lo demás. Exacto, las veredas. Las veredas, todo muy respetando, pero fantástico. Y en ese edificio nuevo que está, hay casi esquina de Libertad y San Martín. Sí, sí. Y San Martín, exacto. Ahí a metros de Libertad y San Martín, está la gente del siglo XXI que tiene una nueva sede. Claro. Bueno, Roberto, un día muy importante para toda la comunidad del siglo y fundamentalmente de Villa Carlos Paz porque se trata de invitar también. Se trata de crecer, se trata de invertir en un momento tan difícil para hacer esto. Uno ve los diarios y ve las noticias y dice, será... Pero nosotros creemos en el siglo XXI, creemos en nuestra fundación, creemos en nuestros dirigentes, nosotros tenemos la mejor rectora de todas las universidades del país y con ella vamos a ir para adelante creciendo aquí. Que ya tenemos un muy lindo número de alumnos que han elegido quedarse en Carlos Paz con una educación de calidad, de la mejor calidad del país. De hecho, la universidad es la privada más importante, la que más eligen los argentinos. Y con una educación mediada por tecnología de primer nivel. Esto hace que estudien tanto o mejor que en cualquier universidad de la ciudad de Córdoba con la diferencia que se quedan aquí, se quedan en la ciudad, pueden seguir trabajando si quieren, pueden mantener sus lazos familiares, no necesitan alquilar departamento, no necesitan trasladarse y tienen mucha más calidad de vida porque todo ese viaje que antes estaban arriba de un colectivo, ahora lo tienen para ellos. Recién lo decías, digo, que más allá de cada una de la propuesta y de la oferta educativa, la idea es formar líderes, líderes grupales, líderes en cada ámbito de la vida, y que eso tiene que ver fundamentalmente con la educación. Absolutamente, pero no es solamente tener un título, es como cuando uno cree que se transforma en marido y mujer cuando fue a hacer el casamiento, ¿no? En cada momento de la vida uno asume condiciones de liderazgo, cuando toma la decisión de seguir una carrera y elige quién quiere ser, cuando elige qué universidad, ahí está liderando, ya está tomando una decisión de lo que va a ser su liderazgo en ese momento y futuro. Lidera también cuando decide estudiar y decide hacer un esfuerzo para eso, y que no le venga de arriba, que no sea algo que sea muy fácil, sino que sea realmente importante, por supuesto posible, nosotros tenemos 65.000 grados, quiere decir que el método funciona, pero además fundamentalmente que puedan ellos volver a la comunidad a dar todo lo que aprendieron. El CAO, nuestro centro de aprendizaje, es una caja mágica donde quien entra sale diferente, sale mejor, sale crecido, sale con más conocimiento, y eso lo va a aplicar en su lugar, en su familia, con sus amigos, en sus negocios, en las empresas donde trabaja. Van a ser mejores profesionales, van a liderar un mundo mejor. Bueno, como rectora, por supuesto, acompañando, ¿no? Y también brindando la posibilidad, como decía Roberto recién, de a mucha gente poder estudiar, nada más y nada menos. Sí, la verdad es que tenemos una misión hermosa que potenciamos todos los días. Nuestra visión de universidad fue acercarnos a aquellos lugares en la Argentina que no tenían opciones de calidad educativa universitarias. Y la verdad que en Carlos Paz hace unos años que estamos y nos ha recibido esta ciudad de una manera maravillosa. Tenemos mucho afecto por lo que se hace en este Carlos Paz a nivel turístico, a nivel comercial, y poder estar apostando nuevamente con Roberto y su equipo a seguir creciendo aquí y traerle a los ciudadanos y las ciudadanas de Carlos Paz más opciones formativas universitarias nos llena de alegría. Yo pienso de repente en una de las cosas que decían ustedes y que tenía que ver justamente con la innovación. Desde hace 20 y pico años atrás, ahora, y recuerdo que hace muy poco, porque todavía, obviamente, es inolvidable para cualquiera en este tiempo, el proceso pandémico que pasaron, digo, era muchas veces impensado para muchos poder seguir con la cotidianeidad de la presencialidad y demás. Y bueno, y ustedes ya venían con varios pasos adelante en este sentido. Sí, hace 15 años decidimos entrar en el mundo de la mediación tecnológica que requiere mucho detalle, un modelo académico muy sólido para poderlo transmitir a través de la tecnología y así acercarnos a la gente. Y la pandemia nos encontró fuertes con un modelo desarrollado, pero también en un punto de inflexión entre esta revolución 4.0 y esta gran pandemia que afectó a todo el mundo y también nos hizo mejores y nos hizo crecer. Y creo que ayudó al sistema a entender los grandes beneficios que tiene la tecnología como un espacio de acceso, como un espacio de cercanía, como un espacio de ofrecer posibilidades. Así que, bueno, seguimos aprendiendo y también mirando al mundo que muchas veces trae experiencias de las que nosotros podemos no solamente aprender sino adecuar en la Argentina. Y esa es la innovación constante. Pararse sobre el propio modelo educativo, sobre la propia universidad y querer ser mejores cada día. Y ese es nuestro ADN. Bien, bueno, Roberto, por último te pregunto y tiene que ver con una cuestión directamente operativa. Digo, ¿cómo va a funcionar la sede? Más que nada para invitar también, ¿cuál va a ser la oferta educativa que va a haber aquí? Toda la oferta que tiene la siglo XXI. Tenemos escenas, más de 45 carreras, además hay 24 carreras nuevas. Tenemos de todos los rubros, de todas las especialidades. Por supuesto, tenemos muchos alumnos de abogados, martilleros, administradores. Hay las carreras nuevitas que tienen que ver con el marketing digital o la publicidad a través de las redes. Bueno, en realidad tenemos una cantidad que lo pueden ellos ver en 2121.edu.ar. Ahí están todas las carreras, se fijan, están los programas y los derivan directamente acá. Si no, si quieren nos llaman al 3541-2011-11 y en ese número los van a atender y nuestras asesoras van a estar dándole todo lo que están necesitando. Y si no, aquí, en la Avenida Libertad 678, que es el lugar donde nos hemos mudado muy cerquita de todo y seguramente además les invitaremos un cafecito mientras aprenden lo que van a hacer su futura profesión. Bien, ahí estaba entonces esta institución educativa que es reconocida a nivel nacional. Así es.